tortuguitas tortugones estamos acá en una gran parte de preliminares de golpear el casino de qc papá falta muy poquito como lo dije en las partes anteriores falta muy poquito vamos a hacer ahora mismo lo que viene a ser el taladro eléctrico no lo vamos a usar no sé si dejar esta misión o no no sé si para la próxima parte para el próximo capítulo vamos a a hacerlo lo hace la misión esta misión o no pero vamos a ver equipo del nos está seguro la vamos a hacer seguro vamos a me intriga esto de este me intriga me intriga esta información necesito información para esto detalle de la misión ropa un pase de seguridad permita acceder por todas las puertas de seguridad de nivel 1 impacto en el golpe podrás atravesar todas las puertas de seguridad del nivel 1 requisitos opcional abrir y está está nivel 1 y 2 el detalle de la misión romba ases de seguridad que permite acceder por todas las pones por todas las puertas de seguridad del nivel 1 y 2 impacto en el golpe podrás atravesar todas las puertas de seguridad del nivel 1 y 2 requisito opcional esta me gustó más me gustó más 1 y 2 porque el anterior era nivel 1 más que nada vamos a aceptar esta misión está muy buena ojo muy buena vamos a hacerlo solo sí 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 que no cunda el pánico no convulsiona y mi gente hoy la verdad que estamos ahí con estos antiojitos con esta con esta canterita con estos zapatitos me encantan estos zapatitos sinceramente está bueno está bueno perfecto perdón no estaban leyendo es lo que me jode bastante tengo que leer empezar no estoy leyendo mucho del primer de la primera parte hasta esta parte no estoy leyendo la historia etcétera trama etcétera entonces estoy haciendo las misiones ya está porque porque usted mientras yo relato el juego ustedes pueden ir leyendo lo que lo visto lo que van diciendo etcétera para ex está bueno está bueno está bueno está bueno acá cerca es así que no vamos a ningún cortecito somos el conjunto de este jefe de la mafia jefe de la mafia italiana todo mero no no ni nada malo torta grita torta con mafia italiana es el tema el capisco y la de aqua en capisco y capisco y capisco y capisco y no capisco y venderte 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 a fanculo la fanculo y y obviamente cambia de cambiaba no estábamos más allá vamos para cada perfecto puede boda cada caro más tiene que ser acá acá mi gente un castillo un castillo disney hablando de disney no disney world disney se copió los estadounidenses y se copiaron de la argentina para que hay un lugar que se llama la república de los niños eeuu copió el creador de disney vino acá la argentina y copió copió todo mezcla tendré la fiesta lindo que damos la fiesta por ciento no quiero decir que me salgo bailes o deseadas o desea pero no pase de la serrata con desconexión son peligrosos ok ok pero que le identifique al club y al club bien escuchar a música ojo me gustaba la misión y vamos vamos eso para entrar a la piscina papá uno no mojamos no mojamos a mi mujer traje y quería un de la rubia de esta ola o la mesa la que le está identificando un piel que y con una experiencia pero pierdo espera que el estudio esa va a matar todas y vamos a matar tu guita y vamos a estar tú con el que estamos bailando no más estamos bailando no sé por qué es a qué ritmo qué ritmo no más vamos 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 pero por qué estoy bailando para cambiar el estilo de baile vamos a dejar de bailar para dejar de bailar quiero no quiero bailar pero que le sospecha tan sospechando de bien no quiero bailar no quiero bailar gente es que no quiero bailar gente como que no como como me se pulsa escape para dejar bailar allá vamos tengo su foto perfil bueno lester no puedo dejar de bailar no puedo dejar de esto esto muy a ver y no puedo no puedo dejar de bailar no sé que no sé qué me pasa escape estoy preguntando esto me da sinceramente por las pelotas hay vídeos estoy captando escape manteniendo escape bueno gente voy a hacer un cortecito y volvemos y este no lo para de bailar no vamos gente no puedo salir de acá no puedo salir de acá me quiero ir me quiero ir pero está muy lindo el baileo no puedo no puedo parar de cosas ahí está tortuguitas tortugores por fin nos vamos nos vamos como uy señora se desmayó de verme bailar y si somos somos lindos somos gente linda uy qué copita están todos borrachos y están dos minutos entra la fiesta tenemos que entrar a la fiesta vamos a entrar a la fiesta esto localiza el grupo perfecto vamos a localizar a creo que es este el bloque este le espera ver es esta señorita a ver esta señorita creo que esta no es no esta no esta no está esta no esta no tampoco otra es esta la que esta tiradaxit bueno no tampoco vamos vamos a ver qué qué dónde 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 puede llegar a estar allá esta tirada ya no borracha esta no esta no necesita necesita de esta necesita esta gente acá está vamos a registrar a la registramos me sé de alguien que se ha pasado un poco que será más fácil de lo que pensaba ya se lo sacamos mejor ahí el pase será que localiza el pase de seguridad como la cruz no tiene el pase de seguridad búscalo por los alrededores con qué a buscarlo alrededor que se le perdió que imbécil dice acá puede ser que por los alrededores que estuvo por acá en serio se imaginan se le cayó por acá se imaginan gente que se le cayó por acá y yo creo para la palabra primero en principal quiero decir una cosa primero vamos vamos a hacer inteligente porque no creo que acá está a ver cuál será pasar y ya está listo no creo que un gustazo gracias por estar borracha y facilitarnos la misión abandonar la zona perfecto ya listo el pollo pela la china como decían mis abuelos nos vamos a abandonar la zona nos vamos nomás perfecto para allá tortuguitas tortugones misión preliminar del golpe completazo que tenía el pase de seguridad mira tortuguitas tortugones gran misión vamos a dejar de esta misión esta esta misión esta parte por acá sinceramente la verdad estoy contentísimo con ustedes gracias por ese cariño por esos comentarios por esas por eso me gusta por esos like y si quieren más vídeos más vídeos así y todo eso apoyar el canal estaría bueno eso si se quieren se suscriben si no bueno así que nada de igual de estornudar un hola soy toda estornudar el salud de nato y con su gracia tirada tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo sé el tordo y nos vemos para la próxima parte de preliminar es de golpe al casino de tortugues chau